hola cómo están muy buenas noches te saludo acompañando y más con maria sb te quiero mostrar estos cupones que llegaron en el retamina esta semana llegaron en el correo este martes y si no hubo correo para tu pedía festivo llegó el día de hoy miércoles 23 pero siempre siempre llegan el martes de cada semana y pues miren no llegan igual con todos los cupones como los que llegan en el periódico pero pero si trae un buen cupón miren para el pérsil de los dólares en uno el de l'oréal para los shampoos o acondicionadores o tratamientos mirenle bien que es y para los shampoos también está y para los pelos se los pinten para maquillajes l'oréal pinturas estos son los que llegan en el correo miren para ir a Walgreens estos platos siempre están en especial bien para los pollitos bien para los pollitos chicken nuggets o los pollitos medicinas y para estos productos y eso es todo pero a mi me intereso no sé cuál y cuál cupón llegaría en los libros del periódico porque no sé cuál y cuál cupón llegaría en los libros del periódico a mí ya no me llegan nada más me llega el smart source y el png ok llegaron 1 20 del 19 ok 1 20 del 19 recaminado ok buenas noches componiendo y más con maría excelencia y